¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 y tranquilo, tu fiel corazón. Recuerdo aquel lado, de la infancia que al fin ya pasó, celebraremos este día grandiciosos, tus amigos, parientes y dios. Con permiso, vamos a quitarnos el sombrero. Un aplauso para Gisangaro, un aplauso. Un, dos, tres. Chiquitibun a la bimbomba, chiquitibun a la bimbomba, a la bio, a la bau, a la bimbomba, Camila, Camila, ra 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 Un, dos, tres. Una foto. Ya deja que cante el marías, chiquitate por allá. Quítate por allá, luego te sacas todas las fotos. Ahora sí cántalo, Camila. Ah, tócate todo. Esa es su canción que le gusta. La Baraquia Panteco, La Baraquia Panteco, que eres conmigo, y me quieres mentirar. No tengo todo el reto y nadie quiere que me comprenda, pero si yo siento el reto. Una piedra del camino, el señor de mi destino, yo ya quiero robarla, robar y robar, robar y robar. También me dijo una rienda, que no hay que llegar con miedo, pero hay que saber llegar. No tengo todo el reto y nadie quiere que me comprenda, pero si yo siento el reto. La ley del monte. La ley del monte. Que linda esta la mañana en que vengo a saltar. La ley del monte. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. ¡Suscríbete al canal! 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 Está viendo la tele Estoy aquí En la casa de mi mamá ¿Ya abrió regalos? Sí, mami, abrió sus regalos Abuelita Pues porque son de ella Yo no los vi que es frío Ahorita luego los va a abrir Otra vez, para que ustedes los vean Ayer Estabas durmiendo Abuelita y yo Estábamos aquí sentadas Estábamos viendo sus presents ¿Y la Vicky? ¿Vicky? Está durmiendo ¿El otro cuarto? ¿Y fue su hermano De la Vicky? Como... ¿La May? La May Le dice Mickey a la Vicky She's so funny Y después se dice Vicky a la Vicky Ya, se llama Vicky Papi, you're being nasty Eww Eww Look at him Vamos a limpiar Dame esa trapo que está ahí En el sillón Verdad, donen la Vicky Vicky Baby, you're hungry So Maybe you're hungry Baby, you're hungry You're hungry, papi Vicky, you hungry no ew 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 yeah move your hand you want to be a lepani Ayer me dormí con El Necklace Y se me hizo El cuello negro Oh my god No me di cuenta hasta que me dijo Mi mamá Este está Ya más despertó bien temprano Vas a chilaquiles acá Y ahorita voy a ir a Ay güey Ay puta madre Me dicen Este Voy a dejar esto Que se quedó afuera Toda la noche Voy a ir a la casa de mi mamá Hi Miki Mayeli calls you Miki She like Miki I'm like no It's Miki not Miki Mi hija le dice A la hija de mi prima Le dice Miki Like Miki Mouse Me lo estaba detallando Y no se quita But whatever I'm gonna die Me lo voy a traer con un baby wire Porque me lo estaba detallando con un trapo y agua Estamos el domingo El C-23 Y estamos en el recalentado Las ollas Le calentado Las ollas Le get La comida Y no Le barbie Ain't touching Lecce 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 Cocho 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 mira a tu jabón mira la mañita se pone una de las caballos si me pone una de las caballos jajajajaja manjito si chico la mamá y está responsabili la mamá y está responsabili le ponga la persona le ponga la persona de las caballos ¿Qué pasa? ¿Qué te estás pidiendo? ¿Por qué crees que aunque me rueguen no me voy?